Hoy veremos una antigua leyenda japonesa que trata sobre Kesa Gosen, una joven de gran belleza, virtuosidad y honor, cuyo destino se entrelaza con el de Endo Mushamorito, un cruel samurái el cual se enamoró y obsesionó de Kesa, pero al ser rechazado es consumido por la locura y se termina convirtiendo en una amenaza inminente para todos los seres queridos de Kesa. Pero la estoica Kesa Gosen logra salvarlos realizando el mayor de los sacrificios. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Antes que nada debemos dar un poco del contexto histórico en el cual se desarrolla esta historia. Esta historia se desarrolla en el siglo XII, durante los últimos años del periodo Eian. Esta época estuvo muy marcada por las guerras entre los clanes samurái Minamoto y los Taira, quienes luchaban para obtener el control total de Japón y unificarlo bajo un único gobierno militar, es decir, la creación del primer shogunato. Y es en este contexto donde se desarrollan nuestros personajes. Por un lado, tenemos a Endo Mucha Morito, el cual quedó huérfano a muy temprana edad y fue adoptado por su tía Koromogawa, que a su vez es la madre de Kesa. De esta manera, Morito y Kesa crecieron juntos y eventualmente terminó enamorándose de ella. Y aunque Morito era 5 años mayor, decidió que algún día sería su esposa. A la edad de 15 años, Morito fue reclutado por el señor del clan para recibir su formación militar y participar en las guerras que estaban ocurriendo. Morito, antes de partir, le habló y le pidió permiso a su tía Koromogawa para desposar a Kesa una vez que haya concluido su servicio militar, a lo cual la madre de Kesa accedió. Pero Morito, aún no conforme con eso, le hizo jurar que mantendría su palabra por sobre todo. Koromogawa se compadeció del joven y termina aceptando nuevamente su petición. Y de esta manera, es como finalmente Morito se marcha de su hogar y se prepara para participar en las campañas militares. Luego de 7 años de obligaciones, Morito regresa a su ciudad de origen, ya convertido en todo un hombre. Recordemos que se fue con una edad de 15 años, siendo un escuálido imberbe, y ahora regresaba convertido en un auténtico samurái, que había conocido los horrores de la guerra, como la privación, había visto de primera mano la muerte de sus aliados, como también proporcionado muerte a sus enemigos e incluso consiguiendo victorias para su clan. Morito había regresado a su ciudad natal debido a que tenía la obligación de participar de un evento de inauguración de un nuevo puente, y era su obligación presentarse. Pero Morito, como un rudo e ingraído guerrero, prefería estar entrenando en su caballo a estar haciendo presencia en un evento de inauguración rodeado de pretenciosos cortesanos perfumados de gran pasar económicos, pero pobres de corazón. Sin embargo, allí mismo fue cuando vio nuevamente a su prima Kesa Gosen, y se vuelve a enamorar completamente de ella, ya que estaba mucho más hermosa de lo que recordaba, con una belleza que rivalizaba con los mismos dioses y con una elegancia que parecía que iba flotando delicadamente por el aire. El intrépido samurai se abalanzó hacia ella como si fuese una bestia que recién liberan de una jaula. La dama se sorprende, pero logra reconocer rápidamente a su primo y se alegra de que estuviese sano y salvo. Morito y Kesa hablaron largos ratos de sus vidas y ella le contó que en más de una ocasión temió por su vida y que cada vez que llegaban nuevas noticias de una batalla, ella le pedía a los dioses que le protegieran en la guerra. Él, por su parte, le narró sus aventuras haciendo hincapié en sus hazañas y evitando cuidadosamente los detalles más escabrosos o poco elegantes. Morito rebosaba de felicidad y una enorme sonrisa le recorría su cara, mientras que Kesa, consciente de ello, se cubría a veces el rostro para ocultar su sonrojo. Finalmente, Morito toma confianza y le propone escoltarla hasta su casa y así poder presentar los tributos a su tía Koromogawa. Sin embargo, ella responde que eso no sería posible, ya que ya no vive en su antigua casa, sino que ahora vivía en un barrio noble de la capital y que antes de admitir visitas debía pedirle permiso a su esposo Watanabe Wataru, un guardia imperial, el cual, agrega Kesa, seguro no pondría ninguna objeción en recibir a un gran guerrero. Esta revelación enmudeció a Morito, el cual se le formó un nudo en la garganta y el aire entre ambos pareció congelarse. Uno de los vasallos que acompañaba a Kesa le recordó a la dama que tenía obligaciones que atender y ambos se separaron como si en mitad de los dos hubiese caído un rayo. Kesa hizo una breve reverencia y él afirmó torpemente, Morito permaneció en el evento un rato más, pero en la cabeza del guerrero todo daba vueltas, mientras adquiría el tono pálido de los muertos y una sensación helada le recorría el cuerpo. Él seguía allí, rodeado de gente, pero ya no podía ver, oír ni sentir nada. Solo pensaba en que su prometida ya estaba casada y esto era algo imperdonable. Así que, en un ataque de ira, fue a buscar venganza contra su tía por no haber cumplido el juramento que habían pactado hace años atrás. Finalmente, Morito llega a la casa de Koromogawa y hace a Nikos la puerta de un solo golpe. Toma a la vieja dama y la empuja contra el suelo. Acto siguiente, Morito desenvaina su katana y la alza sobre su cabeza, lista para asesinar a su propia tía, ya que la consideraba una enemiga y una traicionera. Con su honor destruido y sed de sangre, esto no podía ser impune. Cuando el colérico guerrero estuvo a punto de asestar el golpe final, se vio interrumpido por la joven Kesa, que se interpuso entre su madre y Morito. Kesa, entre lágrimas, le suplicó que perdonara la vida de su madre y que si le perdonara, ella aceptaría casarse con él. Esto hizo que el agresor se relajara y que su torturada mente regresara por unos instantes a la cordura. Kesa aprovechó este momento para hacer salir a su madre de la habitación. Morito ya había obtenido eso que tanto quería, pero tampoco era correcto estar con una mujer casada, así que para él era algo obligatorio que Wataru, el esposo de Kesa, muriera esa misma noche. Kesa le suplicó que no asesinara a su esposo, pero esto era algo incuestionable. Wataru debía morir para que ella sea una mujer libre. En ese momento, con su honor destruido y la vida de sus seres queridos en juego, a Kesa se le ocurre un desesperado plan para apaciguar a Morito y al mismo tiempo salvar a todos sus seres queridos y conservar su honor. Lo primero que hizo fue aceptar el trato de Morito y además de esto, le dijo que le ayudaría a asesinar a Wataru. Morito estupefacto no podía creer lo que estaba oyendo. Prosiguió Kesa comentándole que esta noche le daría suficiente saque a su esposo para que no despierte y lo mandaría a dormir en la habitación del ala este y además, para que pudiese reconocerlo en la oscuridad, le iba a lavar el cabello antes de acostarlo. Así podría palpar la cabeza húmeda y poder identificarlo. Kesa insistió a Morito que hiciera bien su trabajo y que le cortara la cabeza de un solo golpe. A todo esto, Morito no supo bien qué decir. La frialdad de Kesa lo había dejado atónito y sentía una fuerte opresión en el pecho mezcla de miedo y emoción. Pero sin dudas alguna, él la amaba y haría todo lo que ella le pidiere. Y eso incluía el asesinato. Algo a destacar en este punto de la historia es que la relación entre Wataru y Kesa era una relación del tipo Ren-Ai que se caracteriza por un profundo amor mutuo y recíproco, tan profundo como duradero. Él la adoraba y a su vez era correspondido. Además, siempre la trató con gran respeto como un igual, sin importar lo que los cortesanos decían a sus espaldas que lo tachaban de condescendiente con su esposa. Aunque nunca nadie se había atrevido a decírselo a la cara. Wataru iba a recibir un importante ascenso al día siguiente, así que en honor a esta ocasión especial, Kesa le preparó un banquete con una gran cantidad de comida y bebida para que se encontrara con mucha pesadez a la hora que llegara a Morito. Kesa se puso su mejor kimono, se perfumó el cabello, maquilló ligeramente sus mejillas. Wataru no podía dejar de contemplarla embelezado por su belleza mientras la joven servía a sake elegantemente una y otra vez, mientras que Wataru bebía cada copa sin percatarse de la tragedia que pronto se desataría. Finalmente, Kesa confesó que se encontraba muy cansada y le rogó a Wataru que esta noche durmieran en habitaciones separadas, él en el ala oeste y ella en el ala este, pues deseaba estar sola. Wataru, sin sospechar nada, asintió y le dedicó una cálida sonrisa para que no se sintiera culpable por su inusual petición, jamás imaginando que esta sería su última despedida y la última vez que la vería. Cuando Kesa quedó sola, se desvistió, llenó un balde con agua y sumergió su larga y hermosa cabellera en ella, cortando su cabello tan corto como los hombres para poder parecerse a su marido. Se acostó en la habitación que previamente había indicado a Morito como el lugar que dormiría Wataru y se dispuso a esperar a la llegada de su asesino. Cerca de la medianoche, Morito entra en escena, escalando la pared y muy sigilosamente entrando a la habitación en la cual supuestamente estaría su rival amoroso. En el medio de la oscuridad, con mucha sutileza, palpó el cabello húmedo confirmando que se trataba de Wataru. Así que, desenvaina su katana y con un fuerte y rápido golpe, le cortó la cabeza limpiamente y le introdujo debajo de su manga. Y de esa manera, desapareció rápidamente del lugar. Una vez al salir de la casa de Wataru, Morito se detuvo ansioso por contemplar el rostro difundo de su enemigo. Así que, tomó la cabeza ensangrentada y la alzó a la luz de la luna llena. Y fue en ese entonces, cuando horrorizado, se dio cuenta que la cabeza era de la única mujer que había amado. La cabeza cercenada de Queza. Y un grito de horror resonó en la noche. Este es un punto de inflexión para todos los personajes de esta historia. Queza, por su parte, logra su objetivo de salvar a su familia, mantener su honor y su lealtad a su esposo. Mientras que Morito se da cuenta de que su obsesión lo había convertido en una bestia corrupta que lo consumió por completo y en su locura había destruido a la única persona que verdaderamente deseaba. Así que, Morito, completamente afligido y terriblemente arrepentido, confiesa su crimen a Guataru, ofreciéndole su propio sable, suplicándole que lo utilizara para torturarlo y asesinarlo de la manera que más prefiera, para así poder compensarlo por el terrible crimen que había acabado de cometer. Pero, el noble Guataru se niega y mirando al cielo respondió, nosotros somos los únicos culpables, tú por no desear lo que no te correspondía y yo por no haber sabido protegerla. Posteriormente, propuso que se deshicieran de todas sus posesiones materiales y que pasaran el resto de sus vidas rezando por el alma de Queza. A continuación, lo echó del lugar, pues lo único que quería Guataru en ese momento era rezar por los muertos. Después de asesinar a Queza, Morito quedó tan afectado por la culpa y el remordimiento que decidió buscar la redención. Así que, Morito se convirtió en un monje budista para rezar por el alma de Queza y cambió su nombre a Mongaku. Se dice que Mongaku se internó en la profundidad de los bosques con la cabeza decapitada de Queza hasta que quedó irreconocible con el paso del tiempo. Además, pasó muchos años soportando las más duras penitencias como castigos por sus actos. Uno de los eventos más conocidos fue cuando estuvo rezando bajo las cataratas Nachi durante el gélido invierno por más de 21 días consecutivos y cuando estuvo a punto de morir fue rescatado por una intervención divina. Más precisamente, por parte de la deidad Fudomyo y sus ayudantes Kongara y Zetaka. De Mongaku, también se cree que participó en las últimas batallas de las guerras Genpei del lado del clan Minamoto como un Sohei, es decir, un monje guerrero. Se destacó por su valentía en combate, pero también por su extraña costumbre de decapitar a sus enemigos mientras gritaba el nombre de Queza, quizás con la esperanza de ver en sus rostros el rostro de su amada. Incluso, tras la derrota del clan Taira, Mongaku se convirtió en un amigo cercano y consejero personal del Shogun Minamoto Yoritomo, el primer Shogun de la historia. Después de esta serie de eventos, Mongaku pasó su larga vida ayudando a los más necesitados y ayudando en la restauración de templos. Sus sermones eran atrevidos y audaces contra cualquier clase de mal y corrupción, incluso en las esferas más altas, lo cual lo volvió molesto e impopular y luego de la muerte de Yoritomo fue exiliado a la isla de Sado, donde murió a principios del año 1200. Sin dudas, la historia de Queza Gosen es vista como una representación de los valores de lealtad, sacrificio y amor conyugal en la sociedad samurai. Su historia sigue siendo un ejemplo de moralidad y devoción en la cultura japonesa y es uno de los regalatos más famosos de mujeres valientes que se sacrifican por el honor y la familia en toda la historia de Japón. Además, también enseña cómo la obsesión puede llevar a la tragedia y cómo los deseos impuros pueden terminar corrompiéndonos al punto de terminar arruinando todo de una manera similar a lo que ocurre con la hajaña, por ejemplo. Obviamente, también podríamos resaltar que la historia de cierta manera también puede hablar del arrepentimiento y de la redención final cuando hablamos de morito cuando se transforma en mongaku. Como último, como este es un canal de Iresumi, creo que estoy obligado a hablar un poco de ello, aplicado. Realmente, nunca jamás en la vida ni buscando resultados en japonés, en chino o en español he encontrado tatuajes directamente relacionados con Endomusha Morito o Kesa Gosen. Así que ahí les tengo una idea muy original, para los que les haya gustado realmente la historia y busquen tener un diseño de estos dos, siendo que hay muy buenas filografías que pueden servir como diseño como el Iresumi. Pero, lo que sí hay mucho son Iresumis de mongaku. Este monje que es este monje normalmente es representado bajo las cascadas Nachi haciendo estas penitencias. Así que bueno, ahí lo tienen mi querida gente la leyenda de Kesa Gosen y también podríamos decir la leyenda de mongaku.